¡Hola! En este tutorial les voy a mostrar cómo hacer esta bonita muñequita llamada Sofía. Espero sea de su agrado y que les ayude sobre todo a adornar muy bonito lo que son la recámara de sus niñas y adornar sus fiestas cuando la hagan del tema de esta bonita princesa. Bueno, pues vamos entonces a ver los materiales que vamos a necesitar. Para la elaboración de nuestra muñequita Sofía, lo primero que tenemos que hacer es marcar y recortar todos nuestros moldes. El siguiente paso es marcar las expresiones en lo que son los moldes y pasarlas al foamy tal y como se los he mostrado en otros videos o incluso si es la primera vez que tú estás viendo un tutorial mío, hay uno que hice donde les muestro exactamente cómo hacerlo. Se llama Tips para marcar expresiones sin stencil sobre foamy. Ahí paso a paso les muestro el cómo hacerlo. Que simplemente es dibujar con un lápiz todas las expresiones, lo colocas sobre el foamy y después le pasas tu dedo así y ya queda marcado. Y lo mismo vamos a hacer con todo lo que es el vestido, el cabello también, miren aquí ya lo marqué. También estas partes llevan un marcado con el lápiz, la coronita y cada una de ellas. Aquí el vestido no lleva ninguna línea, sin embargo yo se las puse porque siento que luce más. Y estos adornitos que lleva aquí, de todas maneras se los dibujé aunque se los voy a poner en foamy ya que eso va a ser como una guía para que los pegue yo pues de una manera adecuada. Así que entonces miren, le marcan lo que es la línea, si es que es del gusto de ustedes y les tendrá que quedar así. Bueno, una vez hecho esto vamos a comenzar a difuminar lo que es el cabello y la cara. Para esta pieza vamos a ocupar lo que es el pincel de cerdadura tipo lengua de gato y pintura en color marrón y siena tostada, fue el que yo combiné para que me quedara este color. Posteriormente solamente ocuparé el marrón para darle un retoque al cabello. Vamos entonces a mojar nuestro pincel, quitamos el exceso de agua y vamos a poner en la punta un poco de pintura. Y vamos a irlo pasando por todo el contorno de la pieza y después por cada una de las líneas que pinté con el lápiz. Para no manchar su superficie pueden poner algún papel abajo. Ahora como les mencionaba, solo es cuestión de ir marcando lo que son todas las líneas que están con el lápiz. ¡Gracias! ¡Gracias! Y así es como ya nos quedan marcadas completamente todas las líneas. Ahora, el siguiente paso es ir rellenando poco a poco los espacios con nuestro mismo pincel para que le dé esta otra apariencia del cabello aquí en medio de cada mechón que tiene en esta parte. Para eso vamos a tomar nuestro pincel nuevamente, lo mojamos, quitamos el exceso de pintura, ponemos solamente una poquita en la punta y vamos a comenzar justamente de donde empieza aquí lo que es cada mechón, siguiendo lo que es la forma del cabello. Vamos a hacer esto así hacia arriba y hacia el medio, más o menos así. Y lo mismo vamos a hacer pero ahora del lado contrario, sería aquí. Pasando nuestro pincel de esta manera. Solamente en algunas partes para que se vaya viendo como un pequeño hueco y esa sea la parte que nos quede más clara y es lo que le va a ir dando ese tono o esa forma a lo que son las mechas del cabello. Vamos a utilizar aquí un tono diferente para que se note un poco el contraste. Como les dije, este color fue una combinación de estos dos. Vamos a poner ahora un poquito de color marrón que es un poco más oscuro. Y vamos a hacer lo que les comentaba yo aquí en cada una de las mechas. De esta forma para que se vea pues un tono diferente. Y quede pues más bonito. Se va a ver un poquito más el contraste de color. Vamos haciendo simplemente así como un escobillado hacia arriba. Y de esta manera pues ya va quedando bien el color. Y la forma del cabello. Así. Más o menos llevándolo hasta la mitad y nos vamos como les decía al otro extremo. A la hora de ir aplicando lo que es el color, no vamos a hacer esto. Vamos a ir levantando nuestro pincel así, miren. De esta manera. Para que vayan quedando lo que son los cabellitos. Y esto le va a dar una apariencia mejor. Y miren que bonita ya queda así nuestra pieza. Con las partes que pusimos primero más fuertes. Y ahora el relleno que hicimos simulando lo que son los cabellitos. Bueno, ahora vamos a seguir con lo que es el difuminado de la carita. Y de lo que es también, vamos a aprovechar de una vez que tenemos aquí estos colores. Para difuminar lo que son las manitas y el cuello. Vamos a utilizar para eso nuestro color en siena tostada. Y vamos solamente a tomar una foquita de pintura. Descargamos. Y como siempre les he mencionado, en un pedacito extra que ustedes tengan, pueden probar. Si está adecuado al tono que quieren, es un tono muy bajito a veces para lo que es el rostro de las muñequitas. Entonces podemos probarlo aquí. Y pues sí, miren, ya quedó al gusto que yo quería. Vamos entonces ahora a pasarlo por todo el contorno de la carita. Y nos quedará así. Ahora, lo siguiente es los detalles de la carita, pero eso lo vamos a hacer a continuación. Ahorita vamos de una vez a difuminar lo que es esta otra pieza que también tiene que ir en color siena. Lo mismo, pasamos por todo alrededor de la pieza. Ahora también vamos a marcar estas pequeñas líneas que van en lo que son aquí sus bracitos, que son estas. Para que también le den un realce. Así. Podemos hacerlo con este mismo pincel o con un pincel más finito. Ahí es como ustedes se acomoden mejor. Estas líneas sí las podemos hacer con este mismo pincel. Y ahora para estas líneas pequeñitas que marcan lo que son los dedos, voy a ocupar este otro pincel Eliner. Para que me sea pues mucho más fácil, ya que a veces se pasa un poquito lo que es la línea que da gruesa. Y no lo sé igual si lo hacemos con este pincel. Vamos entonces a agregar un poquito de pintura. Y vamos a descargarlo aquí sobre nuestro pedacito de foamy de muestra. Y ahora sí vamos a marcar lo que son las líneas. Y ahora sí vamos a marcar lo que son las líneas. Ya que marcamos así, podemos difuminarlo un poco para que no quede tan áspera lo que es la línea. O así tan marcada. Este pincel está seco. Nada más se lo pasamos como para difuminar un poquito la pintura tal como quedó con este pincel. Y miren, de esta manera ya se ve una línea pues suave y con mejor apariencia. Y pues finita como la deben de llevar lo que son sus deditos. Bueno, una vez que ya hicimos esto, vamos a regresar entonces con lo que es la carita para comenzar a detallarla. Ya saben que aquí pues es con mucha paciencia para que les quede pues perfectamente bien la expresión de su carita. Ya que es lo que le va a dar el realce en sí a toda su muñequita. Ahora vamos entonces a comenzar a rellenar lo que son los ojos con la parte blanca en toda esta parte. Antes de comenzar debemos de checar que nuestra pintura esté con una textura media, es decir, que no esté muy espesa ni tampoco muy diluida. Sino en un término medio para que corra bien en lo que es el foamy. Vamos a utilizar un pincel redondo, ya que la parte que va a ir de color blanco es muy pequeña y se nos facilita más trabajarlo con este tipo de pincel. Vamos entonces a remojarlo, quitamos el exceso de agua y vamos a tomar tantita pintura. Descargamos un poco y ahora sí vamos a comenzar a aplicarla. Ahora esperamos a que seque lo que es la primera capa para darle una segunda pasada con este color de pintura y nos quede mucho mejor. Mientras podemos ir detallando algunos otros rasgos de la muñequita como lo son las cejas. Vamos entonces a trabajar con la parte de arriba. Ahora vamos a utilizar otro pincel y vamos a tomar pintura en color marrón. Voy a aplicarlo también con lo que es un pincel redondo, ya que el que estaba utilizando es un poco ancho y no me da la definición que requieren los trazos de esta parte de las cejas. Ahora sí volvemos con el color blanco, enjuagamos nuestro pincel y volvemos a aplicarle un poquito de pintura. Ahora vamos a aplicar lo que es la pintura en color azul. Yo voy a utilizar esta que es pintura, se llama Blue Bonnet o cualquier otro de azul que ustedes tengan y que les agrade. Esperamos a que seque tantito para darle la segunda pasada. Y nos irá quedando de esta manera. Ahora vamos a continuar rellenando la parte negra de ambos ojos al igual que vamos a delinear de una vez lo que son las pestañas. Para eso vamos a ocupar nuestro pincel liner, este que es del cero. Pero previamente para rellenar aquí más fácil vamos a ocupar este mismo redondo que acabamos de utilizar. Y ya para delinear y hacer lo que son las pestañas y vamos a ocupar el del cero. Este que tengo aquí es del número 3. Y así ya nos habrá quedado lo que es la parte que va delineada con el color negro. Ahora, esta parte de aquí abajo va delineada con lo que es tantito color ciena tostada. Así es de que vamos a aprovechar para delinear los ojos, la nariz y la boca. Enjuagamos nuestro pincel. Y vamos a aplicar tantita pintura. Como es muy clarito el tono que quiero, vamos entonces a descargarlo aquí en un pedacito extra. Le vamos aplicando agua y vamos descargando para que nos quede cada vez un tono más suave. Y a la vez que también quede húmedo para que corra bien en lo que es el foamy. Ahora entonces vamos a dibujar estas partes que van aquí arriba. Lo que vendría siendo la sombra de sus párpados. Esta pequeña línea que va aquí. Esta de acá también. Miren, de esta manera ya nos queda muy suave lo que es la línea. Lo mismo vamos a hacer con la nariz. Vamos a continuar con los ojos y la boca. Si sentimos que ya no corre bien lo que es nuestro pincel, vamos a aplicarle un poquito de agua. Y vamos a pasarla sobre el mismo exceso de pintura que quitamos aquí. Y ya después nada más volvemos a repetir lo mismo. Y ahora sí, vamos a pintar la parte inferior de los ojos. Para los labios voy a aplicar un poquito de pintura en color marrón. Ya que me gusta más este tono, como es que queda en los labios de las muñecas. Le pongo más agua porque está un poco seco mi pincel. Y nos queda así. Ahora, ya nada más es cuestión de rellenarla con color rosita. Pueden ustedes ponerle lo que es el color magenta, rebajado con blanco. O para estar evitando el mezclarlo, yo acabo de comprar este otro que se llama rosa camafeo. O rosa nacre, dice aquí. O cameo pink. Para estar evitando eso. Y es un tono de rosa muy bajito. Que queda perfecto para las boquitas de las muñecas. Vamos a aplicar esa pintura con nuestro pincel redondo. Y miren que bonita ya va quedando lo que es la expresión de nuestra muñequita. Vamos ahora a delinearle con negro. Ya que está seco de esta parte. Aquí alrededor de lo que es la parte azul. Y por último vamos a ponerle lo que son los puntitos blancos para que le dé ese brillo a la mirada. Ahora con la parte superior de algún pincel o un pintapuntos vamos a ponerle lo que les mencionaba yo. De las dos bolitas que deben de ir aquí o puntitos. Vamos a hacerlo con el pintapuntos del número 5. Esperamos a que seque un poquito y el toque final será colocarle un poquito de rubor a lo que son sus mejillas para que ya quede completamente lista esta parte. Tomamos un poquito así y ahora vamos a soplarle para que no quede en exceso. Le soplamos para que sea muy poquito lo que quede. Y ahora muy suavemente vamos a pasarlo. Como es una pieza muy pequeña tomamos nuestra brocha para que no se abra mucho. Y vamos a tomarla así y hacerla en círculo. Y lo mismo del otro lado. Y así es como nos queda ya completamente terminada lo que es la carita. Miren que bonita expresión le quedó. Bueno pues los invito a que no se pierdan el siguiente tutorial en el cual continuaremos difuminando lo que son las demás piezas de nuestra princesita Sofía. ¡Suscríbete al canal!